La relevante frase exacta que el rey emérito Juan Carlos dijo a la princesa Leonor en su visita a la escuela naval de Marín. Aprovechando su estancia en el país, el rey emérito Juan Carlos ha acudido a ver a la princesa Leonor en Marín, donde aprovechó para decirle una relevante frase de cara a su futuro. Hace prácticamente un año desde que el rey Juan Carlos, y la princesa Leonor se vieron las caras. Fue el 31 de octubre de 2023, con motivo de la mayoría de edad de la heredera al trono y su jura de la Constitución, cuando el emérito acudía a la cena organizada en el Palacio del Pardo para celebrar el aniversario de su nieta. No hubo fotos, pero se vio al antiguo monarca acceder al recinto en coche. Ahora ha trascendido que el marido de la reina Sofía, y la futura reina se vieron este fin de semana en la escuela naval de Marín. Aprovechando se encuentra en San Senso por las regatas, Juan Carlos se habría desplazado hasta la localidad donde se encuentra la escuela naval para ver a la joven. De nuevo, no hubo imágenes, ya que hace años que se intenta evitar toda fotografía del emérito con Leonor, pero se han salido a la luz algunos detalles al respecto. Era el programa Fiesta quien contaba los entresijos de este encuentro, al que también acudieron los reyes Felipe VI y Leticia. Fue durante la tarde del viernes cuando el emérito acudió a la Academia.La reina, y la princesa estaban dando una vuelta por el centro, mientras el rey Felipe se reunía con su padre en su despacho para una breve conversación privada. Después de este momento, los cuatro se vieron y estuvieron un rato juntos. Habría sido en ese momento cuando Juan Carlos pronunció una relevante frase a Leonor de cara a su futuro. «Nunca te olvides de por qué estás aquí», habría dicho Juan Carlos. Una sentencia no tanto de un abuelo a una nieta, sino de un exjefe de Estado a la futura reina de España. Una manera de recordarle lo verdaderamente importante de toda esta formación. El objetivo final en el que Leonor debe centralizarse. La conversación entre el rey Felipe VI y su padre, el emérito Juan Carlos. Los escándalos han marcado la última semana del rey Juan Carlos. Primero salió a la luz la publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación, en las que iba a contar su versión de los hechos que han mercado su vida porque tenía la sensación de que me están robando mi historia. A los pocos días, la revista holandesa Prive publicó en exclusiva las famosas fotografías del emérito con Bárbara Rey en el verano de 1994. Cariñosos y cómplices, el exrey y la exvedete no dejan dudas sobre el tipo de relación que mantuvieron. Es lógico que estos escándalos generaran cierta inquietud en los reyes, especialmente sobre cómo podían afectar a la princesa heredera. Felipe VI tiene constancia de las intenciones de su padre, porque habla con él, pero tiene claro que por encima de las decisiones que pueda tomar está la corona y la princesa heredera, expresaban fuentes a monarquía confidencial. Es por eso que Felipe quiso reunirse con su padre aprovechando su estancia en el país, y su proximidad a la Escuela Naval de Marín. El citado medio ha explicado que el marido de Leticia quiso expresar con su padre su total decepción ante el libro que ha preparado, y que verá la luz en los próximos meses. De hecho, a don Felipe no le habrían gustado nada las declaraciones que su padre habría hecho a una publicación francesa al respecto de su futuro libro. También, habría dejado claro que la prioridad es la imagen de Leonor de cara al futuro. Justo después de esta escueta conversación habría sido cuando el emérito habría charlado con la joven princesa. Después, los reyes y Leonor se dejaron ver juntos, felices y cómplices ante las cámaras. Aunque ya se sabía de dicha reunión, los monarcas no quisieron regalar una imagen del emérito con la futura reina. Menos aún cuando se encuentra envuelto en semejante polémica. La prensa francesa habla así del encuentro de Felipe y Leticia con Juan Carlos. Como es habitual, nada de lo que hace la familia real pasa desapercibido. En este sentido, la revista Paris Match ha contado cómo fue la quedada de los reyes y su primogénita. La pareja real y la princesa acudieron al pequeño restaurante marinero Los Emareiro, famoso por su marisco. Punto. Antes de abandonar el local, el trío se tomó un tiempo para charlar con los pocos curiosos congregados frente al establecimiento. Se puede leer. Eso sí, como a nosotros, a la citada publicación le sorprendió la visita de Juan Carlos. Este viaje a Galicia estuvo marcado también por los breves, y muy privados, reencuentros de Felipe, Leticia y Leonor con Juan Carlos. Precisamente el ex rey se encontraba en la vecina localidad de San Senso para participar en la regata cuando pidió ver a su nieta, explican. Es justo entonces cuando el medio galo ha hecho referencia a la estrategia de los reyes de separar la imagen del emérito de Leonor. Felipe y Leticia siempre mantienen una buena distancia del denostado Juan Carlos, que vive gran parte del año en Abu Dhabi. El ex rey de 86 años, cuyo nombre es sinónimo de escándalo, pasa cada vez más tiempo en España, donde desea terminar sus días, afirman. El ex rey de 68 años, cuando ya está. Unという instante del en Zhong Mindf sobie. El ex rey de 3 años, ¿verdad? Sonido Supremo. Un club de espectáculo, cabrón. Un club de espectáculo ve Dus. Un club de espectáculo enunkita el comando.